Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, con cariño les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá a través del canal OZ Producciones y en esta oportunidad estamos con un gran cantante de la música popular nacido en el Valle del Cauca, Colombia. El Charrito Negro es nuestro invitado y nos está contando pormenores de su agrupación musical. ¿Con quiénes inició su grupo? Que es muy importante destacar a la gente que le acompaña. El grupo que ha destacado el Charrito Negro se llama Los Baizanes, este nombre se lo puse yo una vez que íbamos a una presentación, porque en ese tiempo estaba Luis Alberto Bosaco y no olvidaba el etiopía y yo cantaba la música de él y cantamos toda esa música, tenemos un grupito que organizamos de apenas, eran tres, o éramos tres así y ya después fuimos cuatro y así, se llamaban Los Inolvidables de Colombia, pero nosotros no nos podíamos quedar en Los Viales de Colombia, no, nosotros tenemos que crear nuestro propio nombre, como se ha creado el propio nombre del Charrito Negro. Entonces ahí es donde comenzamos a pensar de que teníamos que ir creándolo de nosotros y hasta ahora ese grupo es el que acompaña, somos más o menos siete músicos por todos. Y bueno, Charrito, ¿quién precisamente le pone el Charrito Negro? Casualmente cuando a mí me llaman, Otoniel, me llaman de Caicedonia, la persona que creyó en el Charrito Negro. Yo por primera vez, uno de los sueños míos era grabar, cantar en una emisora, así que yo nunca llegué a pensar que la vida mía fuera a llegar a ser, pues a tener un nombre, un nombre grande, que mi nombre fuera a carecer, aparte de una lista artística. Entonces el sueño mío era cantar en una emisora, así no hiciera más y un día cualquiera pues me hubo la oportunidad de ir a cantar a una emisora en Caicedonia e hicieron un concurso y ese lo pasaron para cinco rondas. El que ganara el concurso le daban la grabación y yo siempre me iba con canciones inéditas. Soy muy admirador de Antonio Aguilar y entonces en el pueblo donde yo vivía, pues pasaban muchas películas de Antonio Aguilar y yo me conseguí el sombrero ranchero diario y me vestía de negro. Y entonces ellos ahí a ver que yo no tenía nombre y nada, el nombre mío era solamente Juan Gabriel González. Dijeron ellos, no te vamos a poner el hombro, vamos a poner el charrito negro. Yo no le paré bolas a eso, lo cierto es que me gané el concurso, me gané la grabación, no me dieron ningún disco ni nada, pero bueno, me dieron un trofeo y me pusieron el charrito negro, yo no le paré bolas y de pronto cuando se fue, fue llegando las cosas, se fueron llegando, volví a retomar ese nombre y la verdad que fue un acertazo porque cuando anuncian en Colombia a Juan Gabriel González, pues la gente dice yo no conozco a ese señor, no sé, quién será, pero se anuncian al charrito negro y a eso, porque yo digo que qué más lindo tenía el cantarle a la mujer, no tirarle, yo creo que cantarle a la mujer sería ser más hermoso en el mundo. Adelante con la canción A Ustedes Señora. Charrito entonces para lograr ese talento que usted tiene, esto es innato, ese paso por algún conservatorio, usted ha hecho algún estudio para lograr precisamente llegar con su voz a ese público que tanto lo quiere. Bueno, yo quiero hacer una claridad, en los artistas populares, no sé si todos dirán lo mismo o estarán mintiendo, pero yo creo que nosotros, ni el mismo Darío, ni el mismo Luis Alberto, ni muchos, yo creo, no estoy equivocado, yo creo que no podemos decirle que conocemos un conservatorio, yo personalmente no conozco un conservatorio, entonces es una voz que uno la hizo así, y de pronto yendo, si uno cantaba por ahí en grabadoras, ha ido poco a poco movilando la voz y afinando la mano, porque una casa izquierda para uno es una escuela donde uno te lo dice, aprende más, y cuando entra a una sala de grabación pues tiene que ir purísima, es lógico, es cierto, es la lógica, pero no, creo que el mismo Vicente Fernández se le viene a ver en los últimos trabajos más educación en la voz, en la primera era una voz más bien tirada, el mismo Darío, cualquiera, entonces yo creo que comparando al baladista, que el baladista sí estudiaba en conservatorios para hacer lo que hacía, el artista popular no, y yo no sé, pero dejan algo que decir el artista popular que a la gente le gusta. Otra de esas famosas, Charrito, Somos Tierra. En aquel momento que mi vida acabe, cuando estén mis ojos apagados ya, no derrame el llanto sobre mi cadáver, que mi cuerpo inerte no te escuchará. Somos Tierra, otro gran éxito, sin duda alguna, de la inspiración del maestro Argemiro Jaramillo, Argemiro Jaramillo, nacido en Andes, en el departamento antioqueño, y qué buena canción esta, interpretada por El Charrito Negro. En esta oportunidad, aquí en OZ Producciones. Maestro Charrito Negro, muchas gracias por estar con nosotros, y bienvenido siempre a nuestro canal de YouTube. Otoniel, gracias ante todos ustedes, porque siempre están las puertas abiertas para los artistas. Dios te bendiga, Otoniel. Amén, Charrito, muchas gracias por sus muy buenos deseos, por sus bendiciones, y a usted también. Mil bendiciones a su hijo también, Aragón, que ya es gran cantante de la música popular, y que con su música recorre toda Colombia. El Charrito Negro, con nosotros en los especiales del canal OZ Producciones. No olvide suscribirse y darle la alerta de la campanita para que reciba las notificaciones en su correo electrónico para cuando subamos más videos al canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.